¿Por qué la mía me estaba causando sexualmente? Después de que pusieran un pie en el apartamento, nos íbamos en bolqueta. La saga interminable. Vecino desterrado por violento sigue agobiando a la comunidad de Facatativá. Su regreso provoca miedo. De esta historia hablaremos y de otras más. Como siempre, soy Juan Diego Alvira y esto es Sin Carreta. De verdad, un abrazo enorme. Bienvenidos. El proceso de concertar con el Ministerio de Transporte, cuándo sería, o cuánto sería, lo cierto es que sería a partir del primero de enero y el siguiente ajuste sería seis meses después. Prepárese o preparémonos. Nos van a exprimir hasta el último centavo del bolsillo. El gobierno advirtió que peajes subirán el primero de enero y el primero de julio de 2024. Dos golpazos al bolsillo. Que tienen que entender que eso es una realidad. Pues, hombre, aprendamos, aprendamos con ciertos tips a manejarnos en un entorno así. Levantarnos y mirar la meteorología. Y habrá que buscar mejores proveedores de información meteorológica, más radares meteorológicos en el Amazonas, seguramente, y en otros sitios donde se generan estos fenómenos para tratar de tener más conciencia de lo que va a pasar. Lo oyeron bien, el aeropuerto del caos. Vuelos retrasados nuevamente en el Dorado, mientras director de la aeronáutica, que ustedes acaban de escuchar, culpa de todo esto al cambio climático. Ya no es culpa de la aerolínea, ni de los operadores, ni de la aeronáutica, sino de uno por no revisar una aplicación meteorológica. Háganme el favor. Eso resulta que viene con una riña por temas de microtráfico, hay por temas de pacientes en el sector. El tiro le ingresó por la parte del ojo derecho y se la alojó en el cerebro. Girá, giro inesperado detrás del atroz crimen en Soacha, Cundinamarca. Sorpréndanse, no fue un empleado del acueducto, como se dijo inicialmente, sino otra persona, el asesino a sangre fría. Ya viene la historia. La continua evolución de la inteligencia artificial nos sigue sorprendiendo. Se creó un nuevo detector de basura oceánica basado en un hecho de inteligencia artificial capaz de detectar la presencia de desechos plásticos en imágenes satelitales de los océanos. Ustedes saben, están inundados también en muchas partes de eso, de plástico, de basura. Por eso, este tipo de descubrimientos e innovaciones podrían ser fundamentales para contribuir a la solución de la grave contaminación en los océanos. ¿Tecnología distinta o qué le ves? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? Un motivo relacionado con la empresa del agua o una venganza por microtráfico. Este asesinato causó indignación y acaba de dar un giro inesperado con esto que descubrió Sin Carreta. La crónica es de Héctor Sarasti. ¿Qué un hombre lo maten por quejarse del corte de agua continuo en su zona donde vive? ¿A usted qué le dice? Estamos viviendo en una época muy difícil, tiempos críticos. Pues cruel, porque imagínese, por un simple reclamo de esos que lo maten a uno, pues grave la vuelta. La intolerancia que estamos viviendo ya en este país. Uno de los casos judiciales más macabros, pero a la vez curioso, sucedió aquí en esta población de Soacha, Cundinamarca. Un hombre fue asesinado, dicen, por quejarse de los continuos cortes de agua. ¿Qué pasó? Sin Carreta investiga. Esto asegura una fuente policial cercana al hecho. La realidad del asunto viene ya con días anteriores a lo acontecido del día del hecho, que fue el 12. Ya viene una riña anterior a ese día. Eso resulta que viene con una riña por temas de microtráfico, por temas de pacientes en el sector. ¿Eso ya era un crimen premeditado? Sí, pues más o menos ya él tenía planeado ya este crimen. ¿El tiro dónde se lo había pegado? El tiro le ingresó por la parte del ojo derecho y se lo alojó en el cerebro. ¿Cuántos días agonizó? 12 días. Pero, ¿quién es el sujeto que hirió mortalmente al comerciante que iba de compra con su hijo en el momento del ataque? Esa persona tenía aproximadamente un año trabajando para la empresa de la Cuauto acá de Soacha, Cundinamarca. Esa persona estaba, como se dice, estaba como que para meter una tubería en ese sector, estaban cavando ahí para meter una tubería. ¿Qué muestran las cámaras de seguridad? En las cámaras de seguridad muestran el momento donde estuvo la riña, posterior ya muestra donde esa persona se funda el arma de fuego y le dispara sin mediar palabra. Sin carreta, llegó hasta las entrañas de esta peligrosa zona de Soacha para investigar el caso. En este sitio exactamente, en el sur de Bogotá, sucedieron los hechos. Esta es la zanja que estaba en ese momento arreglándose cuando se produce el crimen. ¿Qué tal es esta zona de seguridad, patrullero? Muy compleja. Hay organizaciones criminales ahí, microtráfico, estupefacientes y lo que es el tema de homicidios. ¿A la semana cuánto se cometerán? Más que todo se da por el tema del ajuste de cuentas. Hay uno que otro por el tema intolerante. Fue en este hospital el cardiovascular del niño de Cundinamarca donde agonizó varios días la víctima. ¿Hasta cuándo esta intolerancia? Esta captura fue, como se dice, una investigación expresa que se sacó en menos de 20 días. Se sacó, se logró la orden de captura ante un juez que con todos los elementos materiales que se le llevó al señor fiscal pudo demostrar que esta persona sí es un peligro para la sociedad. Fue de que pusieron un pie en el apartamento y pues p***, pusiamos en bolqueta. Y soy consciente, sí, claro. La policía sabía que yo estaba armado y que había dos granadas de mano. Continúa la saga de terror en el vecindario de Facatativá por vecino de Pesadilla. Al volver. En Cartagena un delincuente llegó a un restaurante, amenazó a los clientes y uno a uno les quitó todo lo que tenían de valor. Una víctima que opuso resistencia terminó siendo herida de un disparo en el estómago. El delincuente se mostró por momentos nervioso mientras los otros clientes indefensos observaban aterrorizados. La saga del vecino de Pesadilla en Facatativá, Cundinamarca, que es muy cerca de Bogotá. Esto continúa. Pese a ser desterrado del barrio luego de que muchos de sus vecinos tomaran venganza, pues este parece ser que sigue sembrando el miedo desde la distancia y el encierro de un centro psiquiátrico. Desde allí amenazó con volver a vengarse. Esta es la crónica de Diego Olivares. Hace un par de días en Sin Carreta les contamos la historia sobre los abusos a los que han sido sometidos los vecinos y vigilantes del comprobador. Las Heliconias de Facatativá, en Cundinamarca. Se trata del cabo retirado del ejército John Leo Rocha Bernal, quien además había sido detenido en 2011 después de haber realizado disparos al aire. Yo no hice nada. Yo maté. No estaba haciendo nada, mi mayor. Él se volvió temido por escupir a sus vecinos, patear perros, herir a los celadores y hasta portar tanto machetes como cuchillos con los que amedrentaba a quien se encontraba en su camino. Mire vecino, si a mí me toca tener problemas con usted y con su familia, la tengo. Y me importa un culo que se venga o lo que... Ustedes piensan que yo no voy a volver al conjunto. Ustedes piensan yo soy propietario de ese apartamento. El hecho de que ahorita esté privado de la libertad no significa que yo no vaya a volver o que yo no le vaya a decir a la gente que ore. Pero eso no es todo. Hace tan solo un par de horas se conoció la denuncia de una mujer que dice que lo denunció por violencia sexual. Yo fui también habitante de ese mismo lugar y por amenazas y por el acoso de este señor, tuve que salir de ahí. Acá, la víctima expone cómo sucedieron los hechos. Él me hace... Saca una pistola, saca un arma, me intimida con ella y me hace bajarme los pantalones. Entonces me hace bajarme los pantalones, me hace voltearme, empieza a masturbarse encima mío. Sin carreta fue hasta el lugar de los hechos enfacatativas. Me amenazan muchas veces y si aparece en mi carrera, obviamente, más fuerte y claro. ¿Qué va a hacer? Sí, claro. Porque él a mí me está acosando sexualmente. Como si fuera poco, está también involucrado en denuncias que van desde la alteración de la tranquilidad, violencia sexual, agresión verbal y física. El cabo retirado realizó una transmisión en Facebook. Pero donde la gente se hubiera metido en el apartamento de silla, con legalidad lo digo. Mato a esos triples y... Puede que pusieran un pie en el apartamento y pues... Y soy consciente, sí, claro. La policía sabía que yo estaba armado y que había dos granadas de mano. Por eso en Sin Carreta consultamos a un abogado experto en derecho inmobiliario y urbanístico quien nos contó cuál es el mejor mecanismo para resolver las diferencias con vecinos pesadillas. En primer lugar, deberían acudir ante la Policía Nacional de manera directa. Ellos deberán hacer un análisis de la situación y deberán ayudar a mediar entre las partes para que se encuentre una solución razonable. Si ello no es posible, podrán escalar el caso a sus respectivos comandantes de CAI o de estación o de subestación. Ahora, los vecinos tienen un respiro de tranquilidad debido a que este sujeto no está dentro del conjunto y se encuentran a la espera de que la justicia actúe por las más de 40 denuncias que tiene en su contra. Aunque no lo parezca, la tensión vecinal llega a niveles extremos. Pilas con este dato. Tres de cada diez riñas son por conflictos entre vecinos, generando un impacto preocupante, por lo menos solo en Bogotá. Miren lo que encontramos. Después de conocer la situación que se viralizó en redes sociales por este exmilitar que agredía a sus vecinos en un conjunto residencial de Facatativá, salimos a las calles a preguntarle a las personas qué tan común es tener un problema con un vecino y, por supuesto, solucionarlo a los golpes. Y esto fue lo que encontramos. ¿Una vez usted ha tenido problemas con algún vecino de su conjunto, con el vecino ruidoso o bulloso? No me lo aguanto. ¿Por qué? Lo chismosa la gente. Se meten en lo que no deben con los demás. ¿Y usted cómo hace para solucionar estos inconvenientes, estos problemas? Cuento hasta diez y me calmo. Claro, acá en estos conjuntos se maneja ese tema. ¿Qué es lo que más le ha pasado con los vecinos? ¿Qué es lo que más hacen? La rumba, toda la noche, 24 horas. Los ruidos, zapatean. Realmente eso es complicado con las personas. Hay que a veces llamar a la policía y es muy complicado. Pero yo directamente, pues, meterme con otro vecino, no. No, porque eso no termina bien. Sin embargo, para muchos, estos hechos son el resultado de la falta de educación y falta de tolerancia. En conclusión, de no saber vivir en sociedad. Estamos en un país donde no tenemos tolerancia. Violento. Y tenemos que adquirir la tolerancia. Lo que nos falta a todos, a veces falta mucha educación y tolerancia. Mejor dialogar porque, pues, con más agresividad no se soluciona nada. De esta manera es claro que las inconformidades en conjuntos residenciales son comunes. Pero lo que no es común y no se debe hacer es responder con actos de violencia. ¿Qué hacer si tenemos un vecino problemático? Mi vecina, Lía. Buenas noches. Buenas noches, Juan y mis encarretudos. Ahora me hablas feo. Todos son testigos que estás enojado. Tenaz. Cuando hay vecinos molestos y agresivos, lo primero es el diálogo. O, acudan al comité de convivencia del edificio o a la junta de acción comunal. Y si aún no hay acuerdo, busquen a una autoridad. ¿Juan, me permites decirte algo? ¿Qué? Puedes estar enojado e indiferente y aunque las mujeres ya no lloramos, sino que facturamos, yo también tengo corazón y soy consentida. Los detalles cambian todo. Si no me quieres, habrá quien me quiera. Aunque me dejes, siempre tendrás un lugar en mi corazón. Yo la adoro, Lía. Nos vemos el lunes. Voy a volver a confiar en ti. Espero que me sorprendas. Que pasen muy buen fin de semana. Es el último de noviembre. Una situación como esta necesita la máxima protección de Rexona Clinical. Llévalo en sobre, con tapa o en tubo. La dura verdad detrás de las aparentes gangas del Black Friday. Al volver, siéntese, póngase el cinturón y prepárese para lo que les vamos a mostrar. Queda uno de una sola pieza. Este video fue grabado en Cúcuta. Y muestra el instante en el que un sicario asesina a una persona en el barrio del aeropuerto. Estaba en un establecimiento de licor cuando entró el sicario o llegó el sicario y le disparó varias veces. Las personas, naturalmente, que estaban allí, ya de testigos, entraron en pánico. La cruda realidad detrás de las promocionadas gangas del Black Friday. Dos mega almacenes. El éxito y el costo. Decidimos seguirles el rastro a los precios de algunos de los productos y electrodomésticos que suelen ser los más comprados. Nosotros, pues, cogimos los precios una semana antes de la fecha publicitadísima de los descuentos para ver si realmente le bajan algo que valga la pena. Pues, detectamos que algunos productos, sí, tienen un descuento importante, nada del otro mundo, pero otros, no. Llegó la fecha de los grandes descuentos. Hace una semana visitamos dos tiendas de cadenas que se iban a estar beneficiando de este descuento del Black Friday o el Viernes Negro. Siendo hoy 16 de noviembre y a pocos días del Black Friday, salimos a las tiendas de cadenas que se verán beneficiadas por estos descuentos para ver cuál es el valor actual de algunos electrodomésticos y si de verdad existe un descuento o será por la carreta. En esta primera visita nos dimos cuenta que los descuentos son para algunos productos. Durante el recorrido estuvimos viendo celulares, neveras, televisores y otros electrodomésticos. Los precios van desde 800 mil pesos en televisores pequeños hasta 10 millones de pesos en neveras grandes. Vinimos a comprobar si esos precios que estaban en ese momento en una promoción han cambiado o siguen iguales. Veamos. Hay precios que se han aumentado porque deben tener una ganancia y no tienen pérdidas con estas ofertas. Otros se mantienen igual. Estas cadenas y los comerciantes esperan que en Black Friday sea un empujoncito para cuadrar caja luego de un año difícil en que las ventas no levantan cabeza. Y acumulan una caída a septiembre del 6,6% según el DANE. El precio del DANE era marcado de 841 normalmente, 7.890.900 pesos. Pero pagándolo con cualquier media de pago, con el 53% se quedan 7.938.723 y con la tarjeta de *** 6.080.000 pesos. ¿Hasta cuándo es este descuento? Hasta el 27.000. ¿27? Ok. Todo esto es por el tema del Black Friday. Sí, señor. Luego de hacer el mismo recorrido que hicimos hace una semana, nos dimos cuenta que algunos precios en estos electrodomésticos se mantienen igual. Otros sí tienen un descuento significativo y otros han aumentado. Antes de mirar y comprar con estas ofertas, tenemos que analizar que de verdad estén ese precio y esa ganga que dan, que no nos estén engañando. Y si vamos a hacer compra en línea, verifiquemos que esta página sí pertenezca a la empresa y que de verdad tengamos un descuento. Y si vamos a hacer compra en línea, un nuevo recorrido que nos va a hacer compra en línea. Y si tenemos que meter la pena, podemoskar en línea. Y si vamos a hacer compra en línea. Y si. Y si vamos a hacer compra en línea. Terrible accidente por un robo en la vía que va entre Playón y San Alberto. Unos hombres amenazaron a un conductor de un camión de alimentos con un arma cortopunzante luego de haberse volcado. Las personas hacían fila ordenadamente para llevarse y saquear el vehículo. Pila, señores, de Compensar. Marinela tiene 46 años y nos contacta para decirnos que ustedes, los de Compensar, parecen ser supremamente insensibles. Ella necesita con urgencia para salvar su vida una cirugía. Además, ya tiene a su favor una tutela que ustedes aparentemente han desconocido. Mi situación es crítica. El tubo por donde respiro huele fétido. Estando así, que los moscos me persiguen. Mi familia me rechaza. Imposible salir a la calle. Pido encarecidamente a Compensar que cumpla lo más pronto posible con cirugía y tratamiento integral, como lo ordena mi tutela. Mañana, el periódico que hubo. Aquí está la historia de Dubán Andrés Flores, un joven de 24 años que fue asesinado con cevicia en Soacha. Dos menores de edad estarían implicados. Además, Armando Calle visitó varios barrios de Fontibón que completaron 48 horas sin agua por obras del acueducto. Llegamos al cierre. Si se perdieron algún detalle, conéctase de inmediato con el Canal 1 en nuestra página web. Pueden encontrar allí los capítulos completos de Sin Carreta. ¿Cuántos llevamos ya, Armando? 83 capítulos. Bueno, ¿cómo pasa? Volando el tiempo. No olviden enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp y también a las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sin Carreta. Aquí está la frase para rematar la semana. Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. Rafael Nadal. Finista. Así son las noticias, así son las cosas. Sin Carreta. Los esperamos, como siempre, a las 7 de la noche. El lunes ya llega Noticentro 1 CMI y, bueno, traten de hacer de lo que queda de esta noche y el fin de semana algo que valga la pena de forma extraordinaria. Nos vemos. Chao. Noticentro 1 CMI y, bueno, traten de hacer de lo que queda de esta noche. Noticentro 1 CMI y, bueno, traten de hacer de lo que queda de esta noche. Noticentro 1 CMI y, bueno, traten de hacer de lo que queda de esta noche.